De los ciudadanos, si estoy encabezando un movimiento de transformación, imagínense cómo se sienten los que actuaban como dueños de México, que hacían jugosos negocios al amparo del Poder Público, que ellos decidían, ellos mandaban, lo raro para estos grupos, no estoy hablando de todos los empresarios, pero sí había una élite que no pagaba impuesto. Entonces, pues ahora hay que pagar como pagan todos, todos, todos no les gusta, pero imagínense cómo voy a andar yo persiguiendo, como lo hacemos, porque consideramos que es ilegal, a huachicoleros, a delincuentes comunes y los delincuentes de cuello blanco que gocen de impunidad. Además, me daría vergüenza, claro que tengo relación con todos y me llevo muy bien y no odio y no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios y además tengo una responsabilidad, necesidad, tengo que representar a todos, es un gobierno para ricos y para pobres y sí me pueden estar presionando de un sector, de un gremio, pero eso no es todo México, esa no es toda la sociedad, México somos todos y es el más humilde, el indígena, el campesino, el que está allá viviendo en una comunidad marginada y el potentado más exitoso, todos, pero no voy a estar nada más escuchando y atendiendo a un solo sector, a un solo gremio, tengo que representar a todos, sino ¿qué soy? Pues un empleado de una minoría que es el gobierno, como siempre lo digo, un comité al servicio de unos cuantos, no, es la doctrina del migrante de San Quintín separar poder económico de poder político y que el gobierno represente a todos los mexicanos.